Primero de una larga serie de Terran vs Zerg que vamos a ver al mejor de 5 creo yo, pero por alguna razón si te fijas en el marcador J&J ya tiene la primera victoria, ya van 1 a 0 Un poquito desordenado la forma en que se presentan estas jugadas, pero de todas maneras, o sea Si no fuera así, este evento duraría por lo menos unas 20-30 horas, ¿cierto? Si, sería algo monstruoso, quizás un día completo, castigando partidas, pero veamos que sucede, el Terran va 1 a 0 arriba en este momento No vimos la primera partida, segundo mapa Circuit Breaker, vamos a ver que hace el Terran, ya que está abriendo con un Supply Depot ahí en la parte trasera de su base Así que me huele a que va a salir estándar una barracks, pero quizás puede hacer inclusive una segunda barracks y hacer un timing attack de minuto 5 Para poder marcar ese 2-0 rapidísimo, no sé qué pasa Ese Zerg es la nueva promesa coreana, dice, es más conocido como Soma Estaba Soma, de hecho, dentro de los brackets Así que no sé si será el mismo, será otro jugador conocido con el mismo nickname, pero había un Soma en los brackets Que no era eso Sí, había un Soma, es que... Bueno, como hacen, no juegan con el mismo... El mismo nick en el juego, sino que... Lo ordenan de otra forma Podemos perder un poquito el hilo Bueno, si es Soma, es un buen Z, sobre todo maneja muy bien el Z vs Terran Así que veamos si puede hacer la Voltis, veamos si puede llevarse esta partida Este Terran también es bastante bueno Quizás no está al nivel de Light, por ejemplo, o de Char Pero aún así se defiende, así que... Veamos qué sucede Vamos a ver qué sucede, vemos que está casi lista ya lo que es la... Spawning Pool de parte del jugador Ser se viene fábrica de parte del Terran, o sea que no fue a doble barragas No, bueno, vamos a ver por si es que hace expansión o no Porque esa barraca, o sea, esa factory Es una factory lo que hizo, una doble barraca ¿Qué fue lo que hizo? Fue una fábrica, eso fue lo que hizo Ya, fue una fábrica Esa fábrica le daban una variable de ataque al Terran, pero monstruosa Puede salir a Spectro, puede salir a Drop de Bultr Puede salir a Bultr con velocidad para meterse en la línea de mineral Puede hacer un Puts a doble barrack y con biomech Y puede expandir también Entonces, tiene bastantes variables el Terran para poder atacar Y el Ser va a tener que meter Sanken Va a tener que meter una Den antes de hacer una Spire Así que el Ser tiene que jugar en la defensiva Y va a evitar que haga una tercera expansión Doble Starport Uy, doble Starport exactamente Se vienen raids de parte del jugador Terran Así es Es una de las opciones El Ser va a tener que tratar de hacer Scout Para ver si es que ese Terran mete la expansión o no Si no mete la expansión Va a tener que tratar de hacer Hydras Para poder defenderse Porque puede llegar un Drop O esta Tech que estaba usando En este momento G&G Así que Con mucho cuidado Fíjate bien como está metiendo el Overlord ahí Está intentando que sobreviva Si superamos en contra del Del Marín que estaba ahí intentando asesinarlo De momento se viene el segundo Es pena de parte del jugador Ser Y Spira Y Spira ¿Será la misma Quizás no facilidad Pero el mismo sistema de defensa De parte del jugador Ser Que en contra de esta estrategia Terran Que la misma que vemos en contra de Corsarios Por así decirlo En contra de Protoss Bueno Una de las opciones Es hacer un Run by de Serling Al comienzo de la partida En vez de sacar drones De meter los Serlings A la base del Terran Es una de las opciones La otra opción Es sacar Hydra directamente Pero ahí hay un Bultr Como tú puedes ver Que está matando los Serlings Que iban a llegar de refuerzo Y tiene que plantar la Sanken Va a tener que sacar Hydra Sí o sí O bien ir a Micromuta Pero el problema está Que el doble Starport Es muy fuerte Porque va a tener La invisibilidad Del camuflaje Y eso Puede marcar mucha diferencia El Ser va a tener que invertir nuevamente En velocidad de los Overloads Y se va a retrasar bastante En el Timing Attack Y fíjate bien Como ya le tiene controlado La producción Lo tiene con bloqueo de suministro No va a alcanzar A sacar la Spire Y va a morir ese Overload Nuevamente con bloqueo Nuevamente con bloqueo Y va a tener que mantenerse Exactamente Es que los Raids matan A los superados Mucho más rápido De que los Corsarios De hecho se mueran muchísimo menos En eliminarlos Es un daño bastante fuerte En antiaéreo Con los misiles Y va a tener bastante a raya Lo que es Los suministros del jugador Serg Mientras tanto Siguen creándose más Raids en la base Terran Y se vienen invisibles también Sí pero el Serg Hizo una mejora Para poder Enterrar las unidades Así que con eso se va a poder Salvó todos los drones Salvó todos los drones De ese harassment De los espectros Así que ya no es Tan fuerte El ataque sobre el Z Al menos en su base Va a poder cuidar su economía Exactamente O sea lo único que va a poder hacer Es perder Superamos Más que nada Y ya con eso Hay Muta Y hay azote Así que con eso Va a poder defender A sus superamos Así que no fue tan impactante O no tuvo el impacto Quizás que se esperaba Muy buena realmente La estrategia de enterrar Las unidades por ahí Con el jugador Serg Redujo muchísimo Las pérdidas que pudo haber tenido Y a ver Está tomando tercera Sí es una contra Bastante fuerte Ahora va a tener que esperar La mejora De la velocidad De los overbots Porque Para poder llegar A la base Terran Y atacar Tiene Necesita urgente Esa mejora El Terran ya tiene La mejora del cloud Así que Va a poder Usar camuflaje En sus unidades Y ahora se va Directamente a la main Principal Y pide un pequeño Contingente de mudas Y se produce Sí Y se produce Damas y caballeros El ataque Lamentablemente Los raids No son como los Corsair No tienen daño en área Ni mucho menos Así que la van a sufrir Un poquito más En contra de los mutaliscos Ya que sus ataques rebotan Y todo Pero ahora pueden Eliminar de un solo Hit a los obreros Así que no El tiempo para Para esconderse Es bastante reducido Por no decir casi nulo Así que bueno De todas maneras Va a ver como Va a aprovechar El jugador Terran Las herramientas Que tiene en este momento Porque decir ventaja Quizás sea un poquito Eufemismo Porque no Ya Fíjate bien Tiene un marino Para defenderse O sea Por tierra Un marino Y se vienen Muchos mutas Gente de camino Se vienen muchos mutas De parte del jugador Sí Ya debe estar lista La velocidad de los overrots Debe estar lista En este momento Está tratando de eliminar Ahí la torreta La acaba de eliminar Ya necesita El cloud Bueno Lo va a hacer Acaba de eliminar Menos mal Los azotadores No hay 5 mutas No escucho Sí realmente No era tanto muta Tenían el apoyo De los azotadores Pero ahora ya Con la construcción De las torretas de misil Y con el antiaéreo Que le pueden aportar Lo que son los raids Ois Es claro Es que se ven muchos mutas Por los azotes Realmente Hay 2 azotes por ahí Y habrían Sí hay una cantidad Decentes de mutas En realidad Pero el antiaéreo Que tiene el jugador Terran Es bastante brutal Ya con eso Tienen que retroceder Los mutas Quien apenas 5 con vida Aparecen otros 2 más por ahí Y continúan Migrando y migrando En contra del jugador Terran Pero de momento Creo que se está defendiendo bien A pesar de que ha perdido Unos cuantos vc Sí, lamentablemente El daño de área Que tienen los mutas Ahí le dan Le dan una pequeña ventaja En el rebote de ataque Claro Y esos Scourge Se camuflan prácticamente Entre la unidad De los mutas No se da cuenta Y revientan Los espectros Ya quedan solamente 4 Y Pero han perdido casi todo Sí, al mismo tiempo O sea, ha estado bastante parejo El tradeo No ha estado Para nada A un solo jugador Aunque ya ¿Dónde están los espectros? Ahí están No lo veo Sí, lamentablemente La recuperación de mutas Del ser es mucho más rápida Que los espectros Sí, mucho más rápida Entonces Eso hace que llegue Más preparado Que continúe en este momento El ataque Fíjate bien Empieza ya a bajar Los obreros Ya tienen que tener 4 torretas Para lograr defender Y se acabaron Los espectros Para el terreno Son como 3 Son como 3 en realidad ¿Dónde están? Sí, son como 3 Más o menos Ese micro estuvo muy bueno De parte del jugador Terran Sí, ahora sí quedan como 2 vivos Sí, buenísimo Si hay algo que halagar Al jugador Terran Es Es el micro Con eso Con eso De espectro Necesita así Transionar en este momento Ya a Bayo Necesita comenzar a hacer Lo que son Marinos Si es que no hace La transición a Mech Aunque no creo Porque no tienen Un segundo gas En este momento El Terran Le hace falta Ese segundo gas Para poder continuar Con lo que es La estrategia De espectros Quizás Hacer el cambio A Bayo Es lo más Conveniente En este momento Ya que el Zerg Como tú puedes ver Empieza a sacar Lo que son Zerg Y ahora va a tratar De hacer un doble ataque Tanto por tierra Y aéreo Así que veamos Con qué puede defender Yanji Claro Pero al mismo tiempo Está bastante retrasado Porque no tiene Barracas Para continuar Con la producción De marinas Así que quiere Seguir o transicionar Con Bayo Así que ojito Que la cosa Se le complica Bastante Lo único que tiene Es ese bunker Y los pocos marinos Que pueden salir De una sola barraca Y de hecho El bunker Ni siquiera tiene rango Para llegar acá Mientras le destruyen Las torretas de misiles Y le azotan Al mismo tiempo Lo que es la principal Al jugador Terran Se ve mal la cosa Sí Lamentablemente Para el Zerg Son solamente 6 Mutalix Y eso Hace que se demore Ahí está tratando Los espectros Son seres Espectros Que están Vivitos A full de energía Así que Puede hacer Bastante daño Ahí Flash Ve ese grupo No lo perdona Lo elimina El micro de Flash Es monstruoso Versus En juego Con espectros Ahí No sé Quiere hacer El Cerro El Terran Mejor dicho Sigue con una sola barraca O sea Hay que ver Si es que tomo El segundo después No claro Todavía no nos enfocan Lo que es la natural Para ver eso Pero de momento No se le ven mucho ánimo De hacer absolutamente nada O sea Nada decisorio Puede sacar Valkyrias Puede Transicionar a Beezle Le falta gas Sí Sí Le falta gas Pero si continúa con esto Jugando espectro Versus muta Creo que En la partida Se lo va a dar el Cerro Ya que tiene un gas más Y eso puede marcar diferencia De momento Siempre y cuando cuide Esas unidades Porque no lo está haciendo Sí No lo está haciendo para nada El micro por parte del jugador O sea Está viendo que el micro Está haciendo ver El micro del Terran Como bastante Impresionante De hecho Por cómo se está defendiendo En contra de estos mutaliscos Ahora vamos a ver En qué se traduce esto Porque Si ahí está el vespeno Del jugador Cerro O sea El Terran lo tiene tomado Y vamos a ver En qué transición Creo que una transición Para el Cerro A Hydras Podría marcar Una gran diferencia Ya tiene un contingente De mutas Para poder contener Esos espectros Pero con Hydras Podría reventar Esa base Esa expansión No sé si lo tiene tomado En cuenta Ya que no han mostrado La base Cerro Así que Es una de las opciones Sacaban de los espectros Para el Terran Y creo que Va a ser el 1 a 1 Sí Se me hace a mí Que va a ser el 1 Estaba siendo bastante Estaba siendo dominado Bastante fuertemente El jugador Y eliminó dos torretas De misiles Si te fijaste Con el rebote De la Sí Debe tener mejora El ser escudo Lo más seguro Debe estar con mejora El escudo O de ataque Debe estar ahí con algo Y ya que está solamente A Mutalix Y el Terran ya no puede contener Ya no lo puede contener No tiene como Claro Simplemente a dos Starport no va a poder Seguirle la producción A un ser O sea Es demasiado brutal No puede seguirle la producción Por gracia a la larva Básicamente Y está a punto de perder Más encima La poca producción Que tiene Que son estos dos Starport Ya con eso Se le acaba la partida Básicamente El jugador Terran No hay nada más Que hacer al respecto Sí Lamentablemente No hizo transición de juego Ni a Bion Ni a Mesh Y esto es lo que pasa O sea No podía sostener Un juego Only Spectro Porque Los Mutas Con esa tercera base Que hizo el ser abajo Estuvo ese gas Ese mineral extra Adicional Y creo que Lo que marcó Diferencia Fue cuando hizo La mejora De poder Enterrar sus unidades Con eso Evitó que hicieran daño A su producción Y ahora ya Pagó los platos Rotos Se puede decir Nuestro amigo Terran Y iguala la situación A uno Exactamente Se va a la una Lamentablemente No pudo haber Para nada Daño económico El jugador Ser Y tal como lo dices tú Fue eso lo que desencadenó Que el ser se aprovechara Del Tech Choice Por así decirlo Del Terran Y ya con eso Se murió todo O sea Esto es irrecuperable O sea No hay nada que hacer Bueno Los vamos a ir a la tercera partida Buena decisión Bien jugado por el ser A pesar que vio que iban Que el Terran Estaba haciendo Ahí una Comienzo Una Una V-Lord Distinta No tradicional Aún así Consiguió O sea Continuó Con los Con los mutas Quedó con bloqueo Su ministro En varias oportunidades Se repuso a eso Y logró llevarse La partida Uno a uno Equilibrado el juego Y vamos a ver Quién decide No sé si serán Veo 3 o Veo 5 Ahora Estamos en la espera Si ahora lo vamos a descubrir Probablemente al terminar esta partida Vamos a descubrir Si sea el mejor de 3 o el mejor de 5 Espero que sea el mejor de 5 Porque se ve Bastante interesante Y realmente espero que lo muestren Y que no cambien a otra partida Random Que está ya más o menos Por la mitad Porque si no sería bastante Decepcionante de ver Porque en la que ya nos pasó Bueno Por aquí la gente comenta Que es Veo 5 Ya en esta serie Así que Bien ahí Bien Se quedan Por lo menos Un par de partidas más De parte de estos dos jugadores Bastante nivelada la cosa No he visto Una estompeada Por así decirlo De parte de ninguno De los dos A pesar de que Supo jugar sus cartas Bastante bien El jugador No es como que El jugador Terran haya cometido Errores garrafales Como lo vimos En las primeras partidas De Protoss contra Terran Simplemente pasó Lo que tenía que pasar Lo malo es que No vimos No vimos al comienzo La primera partida Llegamos a la segunda parte Por lo que es la transmisión Así que no sabemos Lo que hizo En el primer juego El Terran Eso hubiese sido importante Para ver si es que Hizo un juego similar Los Terran actualmente Están usando mucho Lo que es Un juego mecánico Están saliendo Con lo que es Goliath Quizás lo haga Ahora el Terran Dependiendo El mapa Vamos a ver Que hace Ya que El juego A M y M Lo tienen muy Muy controlado Los Zerg Han mejorado bastante Lo que es el micromanejo De los Mutas Y eso hace que Ya no sea tan Tan fuerte El juego Biológico Así es Y empezamos con la Tercera Partida de este Mejor de 5 Entre No alcanzo a leer El nombre de Zerg Ahí está Chosim Zerg Contra J&J Así que Damas y caballeros Hagan sus apuestas Ya vieron la partida anterior Lamentablemente No pudimos ver La primera En la que ganaba El Terran Lo cual es un poquito Sospechoso Dado que la partida anterior Si bien Fue un choque De evil orders Por así decirle Y de estrategias Que decantó En que el Terran Perdiera El jugador Se demostró Un nivel Bastante bueno Así que vamos a ver Que va a pasar En esta partida Bueno En este mapa En este mapa Pero en posiciones contrarias Nada le metió Un nuclear Al arma Que era lo que te comentaba Anteriormente Claro Fue exactamente En este mapa Pero la diferencia Estaba que el Terran Estaba arriba Y el Zerg Estaba abajo Ah estaba en posiciones cruzadas Entonces Bueno vamos a ver Si se repita Bueno estamos viendo Que va a bloquear Con su Blight Depot Así que Puede ir por expansión O puede ser Una fake Una expansión fake Y con eso Asegurar un timing attack Rápido Por parte del Terran Aún no sabemos Que va a hacer Bastante tardado Va a ser el scout De parte del jugador Serge También depende De lo que va a hacer El jugador Serge De momento Va a sacar El Spawning Pool Si Ahí está El Spawning Pool Si Es bastante extraña La Spawning Pool Tan temprana Por parte del Serge Generalmente Versus Terran Van a A una expansión rápida Pero Estamos en las primeras fases Se ve mucho Mucho ataque rápido Mucho Rats Mucho Proxy Así que quizás Va a jugar Sobre seguro En este momento Aparte que le da La posibilidad De hacer una contra Ya que Va a tener una cantidad De Sterling Para poder ir a presionar Va a meter Speed Posiblemente a los Sterling Para poder ir a presionar A la base Del Terran Como tú puedes ver Aún no tiene barraca No tiene defensa Así que Quizás llegue a tiempo Para poder Evitar el ataque Del juego O sea Para hacer daño A la economía Del Terran Claro Ya que el Terran Decidirse por la Expansión Primero que todo Antes de la barraca Vamos a ver Cómo le va a ir ahora Gualeándose Y si Puede Defenderse De los tempranos Sterling Que van a salir Y ahora Vamos a ver Qué va a salir De estos huevos De parte del jugador Sterling Yo creo que Son 6 Sterling O sí Es que es muy Es muy segura Esta apertura Para el Ser Te da la posibilidad De atacar Defender Entonces En estos momentos Sacó 4 Sterling Quizás va a buscar Scout Va a tratar de eliminar Alguna que otra Unidad ahí Y tratar de Meter presión Al comienzo del juego Ya que Al parecer El Terran Estamos viendo Que está buscando Gas Va a meter presión Ahí en los Supply Depots Obligando al Terran Van a sacar Un par de marinos Para defender Se viene guarida También por parte Del jugador Ser Sí Es que Es una build Creo que va a ser Un 2Hatch Muta Va a ser Doble Hatcheriz Muta El juego Del Ser Creo que Lo más seguro Y vamos a ver Mutalys muy Pero muy tempranas No sé Hay que ir a abrir El Terran Así que Cuidado en eso Si empiezan a llegar Los primeros links De la partida Se destieran Unos cuantos UBs a reparar Está ya en la base Del jugador Serge El VSC Scout De parte del jugador J&J Y de momento Se diga simplemente A pegarle a otro Supply Depot Que no está siendo reparado Y ojito Que está bajando Bastante Bastante rápido Y un solo VSC Reparando eso Pero ya sale el primer Marino Y ya con el primer Marino Ya estos 3 Serling Van a ser repelidos Bastante fácilmente Se viene fabricado Bueno Podría decir que El Terran Va a ir a Mesh Creo que Es un claro ejemplo Veamos si mete Una segunda Una segunda Factory Y va a hacer La transición a Mesh Lo más seguro Que va a jugar De esta manera Me dio una DEN Muy tempranera ¿Estás buscando la tercera Con ese VSC Del Terran? Sí Estás buscando Esa tercera A ver si Si va 3 Hatch Muta Vamos a asegurar Que sea Que sea un juego A dos bases Pero El Terran ahí Estamos a la espera Estamos a la espera De si planta una segunda Barra O sea Factory no Ya que con eso Puede defender Con Goliat De un ataque De un posible ataque De mutas Por parte del Zerg Lo malo es que veo Que hay una DEN No hay Spire Así que También puede ser un PUT Con Hydras Ahí a la base principal Todo puede ser posible Todo puede ser posible Empiezan a salir Los primeros vidres De la partida No hay Machine Shop De parte del jugador Terran Supongo que la va a empezar A construir ahora mismo Para quizás plantar Minas O cualquier tipo de cosas Miran ahí está Grupo F Modesty Versus No tengo idea Quien 3 a 0 Bueno Versus Un Z Un Z 3 a 0 Bueno Te parece que no nos vamos a ver Todas Lo bueno es que Fíjate bien Como le bloqueó El acceso Ahí Pero alcanzó a ver Las Hydras Así que El Terran Va a necesitar Si o si Meter un par de Bunkers defensivos En vez de sacar Goliath Sacar tanques Necesita Ahí está El tanker defensivo Si o si Quizás otro Tiene que Tiene que tratar De buscar defensa Ah no Hizo una Torreta de misiles Y una lurker también Uff Ojito Vi una armería Creo por ahí En la principal No estoy seguro Porque creo que vi La parte de arriba Era para sacar Goliath Pero Va a cambiar El juego Ya que Vio la Den Vio Hydra Vio la La como se llama La Lair Lamentablemente Cuando el Terran Va a Mesh Acostumbran Los Terran A no sacar Scan O sea El Terran Hace un juego Mecánico Y no saca Scan A diferencia Cuando va Vio Y esta es una Contra Bastante fuerte Ya que como tú Puedes ver Solamente Defiende con esas Torretas Plantó 3 Por si acaso Esa que va Medio camino Que va 2 de HP De construirse Y canceló El UVC Sí pero Esa está ahí Por si Falta Hacerla Netamente eso Ah para alcanzar A cancelarla Después Exacto Que molestos Esos Lurkers Están justo En el borde De la visión Que les pueden Entregar La torreta De misil Bueno Uno de la gente Bueno De los comentarios Que dice la gente Dice que era Modesty vs Khan En el juego Que pasó ahí Tenemos alguien Que lee coreano Yo creo que hay que Traerlo al stream Para que nos traduzca Después las entrevistas Al final Del Del stream Claro Se viene la tercera Hatch Bueno la tercera base Mejor dicho De parte del jugador Ser Ahí cae por fin El escáner Y fuerza Que salgan Por ahí Los Los Lurkers Para alcanzar A caer ese Lurker Oh Muy poco No alcanzó a salir A un giro Los Lurkers Serling Ahí estuvieron A punto Lamentablemente Esa Bueno La La V-Lord Que usó el Serg Hace que Invierta Poco en economía Al comienzo del juego Así que Bueno Está haciendo la contra En este momento Que Está sacando Muitax Quizás para Tratar de Meterse a la base Pero fíjate bien Que el Terran Ya está Plantando torretas Lo más seguro Que haya hecho Skane En la base Del Serg Y está Va a jugar Defensivo Hasta que tenga Un buen grupo De ataque E irse A la base Enemida A la base Contraria Si Va a alcanzar Justo a cancelar Estas Torretas de misiles Que se estaban Construyendo acá Tienen muy pocos Mutaliscos Pero ya están Empezando a llegar Más refuerzos Y las torretas de misiles Todavía no se están Construyendo Pero hay un buen Grupo de Goliaths Para lograr repeler Este ataque Serg Hace momentos Me atrevo a decir Que el Terran Está salvo Vamos a ver Que tiene la principal Para defenderse Claro Nada Ah Una torreta de misiles Por ahí Si Por suerte Para él El Terran No tiene La mejora De rango De los De los Goliaths Así que Con eso Puede Hacer un poquito Más de daño Retrasar el juego Ya tiene esa tercera Es lo bueno Para él Ya que En un momento más Va a poder Empezar a saturar Ahora no sé Qué tipo de juego Quirá hacer el Serg Ya que Ahí Drasnova Está haciendo El cambio A Mutas No sé si va A continuar Con este tipo De unidad Ya que El Terran Va a ser El primer push Está saliendo Está preparando Unidades Y no veo Con qué pueda Detener En estos momentos Soma A J&J De todas maneras Han enfocado Bastante poco A las bases De los jugadores Realmente no tiene nada En realidad No tiene nada No tiene nada Tiene pulvos obreros Y 8 Mutas Eso Eso es todo Es 30 De suministros De diferencia En contra del Terran Está bastante Y lo otro Es que no tiene La economía suficiente Para poder Producir más Hidras O Mutas Lo que puede hacer Es tratar De llevar la atención A la base del Terran O sea Empezar a atacar Ahora la expansión Tratar de pillar Unidades que se queden En la retaguardia Por ejemplo Que vayan retrasadas Que vayan unidades de apoyo Un tanque Un Goliat Ahí que esté retrasado Con eso Podría Aguantar Evitar que lleguen Tantas unidades Suace Pero yo creo Que va a hacer Un GG Así como va La cosa Así como va La cosa Este push Se ve bastante Poderoso De parte del Terran Y está a punto De llegar ya A lo que es La natural Del Ser El Ser Que tiene para defenderse Lo vimos recién Poniendo una Sonken Tiene dos Sonken Pero esas Sonken No van a hacer Nada en contra De los tanques Segundo El Terran En salir Ahí tiene Ahí tiene un par De mutas Un Larker Ahí para defender Y es para evitar Que lleguen más refuerzos Tiene doce mutas Tiene once Pero no tiene más unidades Y Ay 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 Y creo que aquí Se la va a meter Hasta la cocina Hasta la cocina Sí Son todos Sin permiso Sin nada Permiso tía Nada Nada Con todo el ataque Solo mutas Para defender Veamos si que puede Contro La situación o no Sí Hasta en mi infierno Mismo Esas mutas Con dos torretas De misiles Y la cantidad De goliots Que hay No tienen mucho Que hacer esas mutas O sea Nada Ese sonido De las mutas Muriendo Es una contra Harto 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 Es una contra Versus los goliots Pero tienes que tener Las mejoras Suficientes O sea Tienes que buscar La mejora De defensa Sobre todo Para dejar Nulo ese ataque Que tiene el Terran Y como tú puedes ver Un solo push fuerte Directo a la vena Prácticamente De Soma Dos a uno El Terran Arriba Y No pudo Inclusive Para poder Ayudarse No fue el push Sino que hizo La transición Al Arcar Eso Es mucho mineral Y gas Gastó su economía En eso Y cuando quiso Hacer mutas Para poder Jarrasear En la base Ya no tenía No tenía Nada más No tenía unidades No tenía Larvas No tenía Hastery Ya que estaba A dos Hastery Hizo una tercera A tres Hastery No podía aguantar Un push De merge De Terran Y después tomó Una cuarta Así que Es peor todavía Pensó que le iban A dejar Macriar Quizás Un par de minutos más En lo que hiciera Recuperar su economía Pero realmente El jugador Terran La hizo muy bien Con el timing Puch Y lo reventó Al final del día Bueno vamos a ver Que Si es que eran Si son VO5 Vamos a tener Una cuarta partida Con esto Vamos a A ver si es que Si o si Son VO5 O VO3 Recuerden que estamos viendo Partidas aleatorias De la transmisión Vimos recién los brackets Y esos brackets No han sido respetados Para nada Así que Vamos a ver Que pasa ahora Y es 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 Si es La Es al mejor de 5 Damas y caballeros Esta es la Cuarta partida Si es la cuarta partida Damas y caballeros De este mejor de 5 Entre Chosing Surf Y J&J Match point Para el jugador Terran Si gana esto Gana todo Y avanza Damas y caballeros Subo yo a la ronda de 32 De la KSL Y si no Bueno para la casa No hay mucho más que hacer En este momento Jugando en la esquina inferior Derecha de la pantalla Con el Terran de color Azul tenemos nada más Y nada menos que a J&J Y del otro lado del mapa En la esquina superior izquierda Con el Serg de color rojo Tenemos a Chosim Serg Algunos dicen por ahí Que se llama Soma Mejor dicho Y Nada Vamos a ver que va a pasar En esta partida Hemos visto 2 Hemos visto 2 De momento La primera partida Creo que las 2 Fue más o menos Por lo mismo Una toma de decisiones Un poquito cuestionable De parte del jugador Terran y el Sergi Y lo llevó simplemente A que el rival Pudiera tomar la ventaja Y ganar la partida Sí, es que a nivel de competencia A este nivel Que tienen estos jugadores Un error Es difícil Difícil Para Para Hacer la Voltis Ya que tienen muy Perfeccionados los timing Atac La producción Todo Entonces Saben cuando atacarte Saben cuando ir Cuando tener la mejora Entonces Esas pequeñas improvisaciones Que vimos Tanto en el Terran En el segundo juego Como en el Sergi En este tercer juego Marcaron diferencias Ya que no logró ventaja Y Estamos viendo Bueno, ahora el Terran Al parecer está saliendo Una bill order Normal Claro, está saliendo con barraca Y el Sergi Así que Así que bien Oye, preguntan Terran ¿Tú manejas Starcraft 2 o no? Sí Lo que más Manejo para decirlo Light Contra Pero no es más fuerte ¿En Starcraft 1 o 2? Definitivamente en Starcraft 1 O sea, en Starcraft 2 Terran no es Para nada Fuerte Mucho menos ahora Con todos los nerfs Que han estado haciendo En Starcraft 2 No Y sé que En ¿Cómo se llama? En En Brutward Terran es Claro, es más fuerte Claro En Starcraft Brutward que en Starcraft 2 Realmente en Starcraft 2 Terran no tiene mucho Mucho que hacer Serg Más o menos Es como lo más fuerte Ahora mismo en Starcraft 2 Vale Es que yo veo partidas aleatorias No veo mucho Starcraft 2 Y estaban preguntando ahí en el canal Vimos que clasificó Light Que avanzó 3-0 Le dio a un jugador Así que Modesty también Clasificó Lo acabamos de ver en la partida anterior Así que Se están jugando también En paralelo Estas Estas clasificadorias No sabemos Cómo van a ir Porque No sabemos Si es que nos van a dar Esa partida Esa transmisión O van a seguir avanzando Y solamente Van a mostrar Los resultados Aquí Nos dice Nuestro traductor De coreano Dice que Era Baxter El ser Al que perdió Que Light ganó 3-0 Interesante Baxter entonces fue el que perdió Lamentablemente En contra de Light De hecho Como estaba diciendo recién Absin Lo que sabemos Es bastante poco No sabemos prácticamente Nada de lo que está ocurriendo Simplemente Casteamos las partidas Que nos entregan Pero por ejemplo En esta serie No nos permitieron Ver la primera partida Entonces Bastante complejo Decir y responder Las preguntas Sobre cómo van los brackets Porque nosotros No sabemos cómo van los brackets Lamentablemente Y lo otro Que tampoco Vamos a ponerlo Ver la transmisión Un poco antes Porque Pierde la sorpresa Imagínate Transmitir algo Que ya viste Es como No es muy No es muy Correcto Que digamos Si Lo ideal es ir Sorprendiéndonos Y viendo las partidas Acá en el momento Estamos viendo ahora Que El Terran Nuevamente Hizo una variación En la Billorder Salió a expansión Rapidísima Está tratando de meter Ahí el logro Como pueda Quiere ver Ese command center Ahí lo tiene a adición Acaba de salir Primer Vulture Para ir a meter presión A la base del Zerg Y bueno Ya tiene un Sanken defensivo Así que con eso Se olvida de la presión Así Tiene un Sanken defensivo Tiene una macro hatch Ahí también Para cortarle un poquito El paso Y también se viene de nuevo Por estar Por ser jugador Terra Si Mira El Zerg Hizo la transición A Den Uff Le quedó Parece que le quedó Para el gas Uff Parece que el Zerg No sé Vi ahí una Una vuelta Así media 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 rara De un drone No sé si continuará Así Ojalá enfocen De nuevo La principal Porque claro Ese drone Sería una vuelta Demasiado larga Para llegar a la hatch Si parece que Le entorpece el camino La Creo que era Era una Era el Den ¿Cierto? Sí Sí, sí Era la Den A ver Ah no Ahí está Ahí está Se normalizó Sí Sí Se normalizó Bueno Preguntan ICCC Nadie juega ICCC El propio Remaster tiene un ranking Así que No es necesario Que haya otro Ranking Claro Ahora con la salida Del remaster Blizzard Creó sus propios Bueno No creó sus propios Servidores Más o menos Revivió Más o menos Lo que había antes Técnicamente No son servidores Porque se juegan P2P ¿Cierto? Así que Bueno Tiene su propio Sistema de liga Entonces ya Todo el mundo Prefiere jugar En Battle.net Que jugar En otro tipo De servidores Bueno Va por Por Hydras Me preocupa Me preocupa La Villordal Que está usando El Serg Puede ser muy fuerte Al comienzo Vamos a ver Cómo Cómo defiende En este momento El Terran Debido a que Vi Que está haciendo Una Está haciendo Una transición A Vizel Y no va Y mutas Por parte Del Serg Así que Lo pueden pillar Ahí Al descubierto Con una contra Si le da velocidad A esos Outlaws Puede hacer Un buen push De Hydra A la base Del Terran O sea Una disparidad De Villordal Realmente No le está haciendo Counter a nada El jugador Terran Si hubiera ido Mutas Sería distinto Si Hubiese sido Distinto Porque Fíjate bien Ya estaba sacando Quizás Viso Y Hay Hydras No hay No hay Mutas Así que Quizás una contra Por si sale Hydra Lurker Por ejemplo Podría Podría Hacer algo Pero Estamos viendo Las Hydras Que se están desplazando Por el mapa Acaba de explotar La mina Claro Acaba de explotar Esa mina De todas maneras La tiene hecha El complejo científico Ese Por si acaso Llegan a salir Lurkers Se viene Uy Se viene Nido de la reina Se tiene transición A Hyde Si Se viene directamente Una transición A Hyde Lo más seguro Es que A lo mejor Piensa que el timing Del Terran Se va a demorar En el ataque Y está haciendo Un cambio A Bayo Así que va a salir Con un push De Bayo Mech Que van Hydras O sea M y M Que es Marine Medic Más Un par de tanques Que son dos Generalmente Y uno o dos Dezels Para tratar de De radiar Quizás a un Larker Que haya por ahí Por el mapa Y creo que Lo está leyendo Bastante bien G.I.G. A Soma Vamos a ver Qué va a pasar A continuación Empiezan a movilizarse Unos cuantos Idealiscos Por acá Hacia la base Terran ¿Qué tiene para Defenderse el Terran? Un Sainz Vizel Un Bunker Hay tanques De Asevio Vivo, ¿no? Uh, le metió un Bultor Le metió un Bultor Al corazón De Alejambre Ahí va directo La base Vamos a ver Cuántas que se va Alcanzar a llevar Está viendo La transición A Bueno, la había visto Claro Con el Con el espectro Ese El nido De la reina Ese que está por ahí Así que vamos a ver Cuántas kills Alcanzar a llevar Que más o menos Todo lo que puede Alcanzar a hacer Más que Ver el timing De la colmena Que se está construyendo Dos kills Alcanzar a llevar La diferencia Del Z Con el Protoss Por ejemplo Que el Protoss Tú le das dos golpes Con un Bultor Y le matas El Drone O sea El Prof Y al Z Le tienes que pegar Tres golpes Así que No es tanto Tan fuerte Ese ataque ahí Ya tiene la velocidad De los Obros Ya hay tanques De asedio Por parte del Terran Y se viene Este timing attack O sea Del Terran Lo tiene que tener Muy controlado Por un tema De que el Zerg Está haciendo La transición a Hyde Y quiere decir Que vamos a ver Defiler Bastante rápido Que está cercano Al minuto 10 9 minutos y algo Minuto 10 Van a estar ahí Los Defiler Con mejora Así que Tiene que tratar De contenerlo Ahora Es por eso Que está plantando Un par de Lurker Para tratar De mantenerlo En la mitad Del mapa Al Terran Y sacar ese Defiler Que es la unidad Que necesita el Cerco Si no Le van a pasar Por encima Y creo que va a ser Un 3-1 Así que no No alcanza A mantenerlo Ahí a raya A JG El Terran De momento No sabe De esa expansión ¿Cierto? Porque se está Movilizando hacia La parte de arriba Más o menos Tirando a la derecha Del mapa Además de quererte No dar posición Por acá Quizás está sospechando Que esté por arriba La tercera base Del jugador Cerro Si es lo que anda buscando De todas maneras JG podría Podría meterse Directamente Al corazón Del enjambre A la base Del Del Cerco Podría haber ingresado Fíjate bien Ya tiene ya La Defiler Mode Así que vamos a ver Defiler En un momento más Está tratando De buscar las unidades Está tratando De De tener ahí Un intercambio Fuerte Con el Con el Cerco Pero no se está aventurando Le está dando El tiempo necesario Para que Pueda Obtener una mejora Pueda tener Obtener lo que son Los Defiler Y logre defender En este momento Y No sé por qué Se está demorando tanto Sí Sharp Fue el que gana Entonces Contra B No tengo la menor idea Pero gano 3-2 Qué mal No poder saber Coreano Vamos a esperar A que nuestro traductor Por ahí en el chat De Twitch Nos diga Quién Quién fue la víctima Del jugador Sharp El cual acaba de ganar El cual acaba de ganar Ese Ser Versus Terra Oye Tiene muy Muy contra las cuerdas Con esos Beasles Le ha hecho Bastante daño A los A los Larker Prácticamente Se lo ha eliminado Todo Le queda No le queda nada Estaba buscando Esa tercera Expansión J Pero No la ha encontrado Creo que ahora se va a tratar De meter con toda la base Es difícil esta situación Para Ser Es difícil la situación Para Soma Empiezan a reventar Las unidades Y justo sale El Defiler Justo Justo sale El Defiler En el último segundo Sale el Defiler Y de todas maneras Pueden meterse igual Los marines Llegan a la línea De minerales Del jugador Ser Se meten Por entre medio De la defensa Los Serlings Caen bastante rápidamente Hay un Lurker Por ahí Listo para enterrarse Y alcanza a hacer Un poquito de daño Pero los marines Ya están empezando A llegar a la línea De minerales Aún así El daño de área Del Lurker Está bajando mucho Y quedan solamente Las médicas con vida Y con eso Parece que se alcanzan Pero al mismo tiempo Le descubrieron La tercera Damas y caballeros Se está intentando Defenderse con el Naidus El Naidus cae Pero logró repeler Más o menos Satisfactoriamente Lo que es el ataque A la tercera base Ser Bueno No sabemos Si es que el Ser Tiene la glándula De adrenalina Ya mejorada El Terran Tiene más uno ataque Debesse buscar El más uno en escudo Para poder equilibrar Un poquito las cosas Para que esos Ser Puedan aguantar Un poquito más Va a tratar de reventar La expansión En la parte inferior Pero creo que al Terran Se le están empezando A salir las cosas De control Es Sharp Contra Force Ser Que perdió Perdió Force 3 a 2 En contra de Sharp Es lo que salía En el banner Que vimos recién De otra final Que no vamos a ver Lamentablemente O puede que sí Pero por lo menos Ya sabemos el resultado Lo cual le mata Toda la gracia De ver cuál es la De ver las finales Está tratando de meterse Ahí con todos Los fighters Ahí reventando Ahí la La sanca Lamentablemente No son muy buenos Para eliminar sanca Necesita Necesita los Los marinos No hay unidad En eliminar los tanques No tienen Nada para Para penetrar La defensa Y logró Aguantar Soma Sigue defendiendo La tercera De hecho parece Que va a vivir La tercera Un día más Aunque si se pican En el minimapa Están empezando A movilizarse Unas cuantas Tropas Terran Es puro Bayo nomás Realmente Y hay Lurkers Sí Sí pero Aguantó el Ser Es lo que te decía Al comienzo del juego Cuando el Terran Tuvo la posibilidad De meter ese pucho fuerte A la segunda O a la principal Mejor dicho Del Ser No se atrevió Tenía todas las Tenía Tenía las mejoras De los Bizzle Tenía la energía Tenía los tanques Tenía todo Para poder reventar Esa expansión Le dio el tiempo Al Ser De sacar Los De Filer Y con eso Ahora ya tiene Ya la mejora De la adrenalina Para los Serling Así que va a empezar A hacer daño A la economía Y de hecho Lo acabamos de ver De hecho Con ese Rombay De Serling Sale a la tercera Del Terran Bueno insiste Insiste Va a tener que plantar Un búnker ahí Defensivo Lamentablemente El Ser Tiene expansiones Tanto hacia La parte inferior Como las bases Principales Así que puede Atacar de los dos Flancos Sin ningún tipo De problema Ya que puede producir Y desplazar Las unidades Por los canales Naidus Así que Ambas expansiones Tanto de las seis Como esa De las tres Le iba a costar Defender al Terran Y Bueno continuamos Añadiendo Barracas ahí A lo que es El Bayo Terran Hay unos cuantos Firebats Por ahí Para Uy Alcanzaron a conectar Los azotes En contra del Seins Beasel Y se lo llevaron Aunque quizá Habrían podido Economizar un poco Había uno que estaba A mitad de HP Habría necesitado Un solo de los Se va a meter A la línea mineral Se va a meter A la línea mineral Y planta El arco Esto es tiempo perdido Mucho tiempo perdido Por parte del Jugar Tram Para lograr eliminar Eso ¿Y qué hace ahí El Defiler Bueno acá se viene Intercambio Intercambio de base Por lo bueno Uy Salió el primer Gordito Salió el primer Ultra Y va a caer Relativamente rápido Pero no sin antes No de hecho No está viendo Para nada rápido A ver a 150 De HP Si llevaron Ese Lurker Sigue haciendo daño Por ahí Cae por ahí Otro Defiler De manera Completamente Innecesaria Muy bien el trabajo De la médica Manteniendo con vida Se resistió mucho Ese Ese Firebat Por ahí En contra Del Ultralisco Y de momento Y de momento Logró salvar la base Parece el jugador Serg Y al mismo tiempo El jugador Terran También O sea Muy bueno Ese Radiar Dios Oh muy bueno Ese Radiar Fue muy bonito De ver Ese Radiar Le va a costar Dos Ultralisco Está bajando Una expansión Que tiene dos Bunker Tiene uno El Ultralisco La base principal Uno solo Nada más Y le está deteniendo Todo el ataque Toda la defensa Ya se le salió De control A Jaiji Ya no está Defendiendo Una de las formas De contener Este tipo de juego Del Serg Es cambiar A tus cruceros De batalla Para hacer Que gaste Ese gas Extra Que tiene el Serg En lo que son Azotadores Es una de las opciones Pero le está costando Le está costando Definitivamente Sí le está costando Bastante Ahora tienen Más 5 de armadura Los Ultralisco Ahora sí Que les va a costar Muchísimo A los Marines Bajar esto El Radiar Está reventando Pero Uff A los propios Marines De hecho Y ya con esto Van a lograr Caer los Ultralisco Estos No sin antes Llevarse Por lo menos 9-10 kills Cada uno Mira ese que está Por ahí en la línea De minerales Dios mío 11 kills Y todavía no muere No me lo puedo creer No ya Ya no pudo aguantar La expansión Lamentablemente No tiene contra Acaba de tirar el GG Se le escapó De las manos Se le escapó De las manos Cuando le salió El primer defiler Ahí Lamentablemente Trató de ir a presionar Perdió una gran cantidad De unidades En la base principal Después trató de ir Por la expansión Perdió las unidades Nuevamente No pudo mantener Su expansión El Ser Con 3 gas La hizo Por así decirlo Y se llevó La victoria La victoria Y ese empate Estamos a 2 A 2 Entre este jugador Ser Soma Y J&J Así que vamos a ver El desempate Ahora Match point Para ambos jugadores Cómo se ve la cosa Porque tal como decía Antes Se ve bastante nivelada La cosa Ambos jugadores Demostrando Bastante buen nivel No hay ninguno Que esté dominando Por sobre el otro Y la partida anterior Fue como puro macro ¿Cierto? O sea Ya la toma de decisiones La dejamos un poquito de lado Que es lo que estaba pasando Durante las partidas anteriores ¿Y qué pasó en la partida anterior? ¿Por qué fue victoria De parte del jugador Ser ¿Qué errores cometió el Terran? Bueno El error que le dio al Terran Fue que no hizo el ataque Cuando correspondió Y lo otro Es que no hizo algún tipo De cambio Por ejemplo Sacó Lo que es una starboard Muy temprana Para sacar Diesel Pero No sacó Drop Que otra arma letal Del Terran Sobre el Ser Porque le destruye Prácticamente la economía Podría haber ido A la base inferior Y a la superior Ahí con Drop Mientras controlaba La parte central del mapa Con los Con el contingente Que tenía Que eran marinos Y Bizzle Y tanques Podría haber hecho Una de las dos cosas No No lo hizo Cuando quiso atacar Ya estaba el Defiler Con eso logró defender El Ser Con muy pocas unidades Creo que tenía Dos Larker Y un par de Serling Y con eso eliminó Todo el Pudge Del Terran No fue mucho Y ya el Ultralisco Con las mejoras de defensa Que había trabajado el Ser Durante La partida Más Dos Defiler Que utilizó Uno para contener Al Terran en la base principal Y el otro en la expansión Y le hizo la diferencia Así es gente Así que vamos a La última partida De este mejor de 5 Entre J&J Y Soma Vamos a ver Que va a pasar A continuación Porque Este es Match Point Para ambos jugadores Ya esta es la última partida No hay nada más Más allá de esto Este es el punto Donde ya quizás El jugador que se siente Un poco en desventaja Intenta hacer algún tipo de chis O no Así que Vamos a ver Que va a pasar a continuación Jugando en la parte superior Del mapa En la esquina derecha Tenemos nada más Y nada menos Que al jugador Soma Y del otro lado Tenemos a J&J Con el Ser Terran mejor dicho De color azul Bueno Ahora pueden jugar Arriesgado O pueden ir al ataque En este momento El Ser Por ejemplo Está jugando Va a ser un juego Un poquito más Está haciendo Una apertura Muy similar A la que vimos En el tercer juego Que va ahí Con una pull Bastante temprana Para tratar de evitar Algún tipo de chis Por parte del Terran Pero Estamos viendo Que J&J Está haciendo Un juego Tradicional Estándar No va a arriesgar Al comienzo De la partida Así que Ya he utilizado Al menos dos variaciones Lo hemos visto Abrir a A lo que son Espectros A Mesh Puro y duro Y a una mezcla Bio-Mesh Quizás repita Lo que hizo En ese juego Que fue solamente A Mesh Que le costó Tanto a Soma Contener De hecho Le costó la partida A Soma Mantener Así que Si Si no Bueno Empiezan a salir Los primeros marines De la partida De parte del jugador Terran No está tomando Vespeno De momento El Terran Está bastante tarde Su vespero El jugador Sergés Va por Espa Va a ser Una 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 Voylord Que es un poquito Más Más retrasada La expansión Saca un pequeño Contingente De marinos Hace Hace la expansión El Terran Y Luego de eso Puede plantar Inclusive una segunda Barracks Y hace un Timing Attack Con M&M Minutos Cinco y medio Más menos Y va al ataque Estamos viendo En este momento Que está Adelantó Un pequeño Contingente De Cern Son solamente Cuatro unidades Pero Aún así El Terran No puede Defender Necesita plantar Otra estructura Defensiva Y quizás Pueda hacer Un Supply Depot Para hacer Que las unidades Rodeen esa área O una barraca No sé Que irá a utilizar Que estructura Va a hacer O va a pasar Directamente a un Bunker Vamos a ver A continuación Porque nos están Mostrando lo que Está construyendo Por ahí El UVC El otro El Scout Ya está en la principal Del jugador Sergés Está viendo Que se viene La transición Aguarida Y es un Supply Depot Es que El Ser Tiene Bastante alternativa Porque inclusive Puede ir Por un Maslin Que hace En vez de hacer Drones Se puede sacar Solamente Serling Y hace un ataque Fuertísimo Para bajar Los pocos marinos Que tenga El Terran O bien Puede Puede hacer Una variación Que involucra Menos Serling Pero es Para bajar Los marinos Y luego de eso Hace el switch Echa el cambio A Muta Y con eso Remata Ya que el Terran Tiene solamente Una barraca Y eso Quiere decir Que va a tener Pocos marinos Al comienzo del juego Si, ya está Construyendo el primer Búnker Está Casi listo el Búnker Y se vienen Por la parte de abajo Los Serlings Intentan buscar Por ahí Daño en los UVCs Cae el primer UVC Y Los Serlings Buscan refugio Por ahí Debajo de la línea De minerales Muy bien El posicionamiento De la unidad Del jugador Terran Para evitar Que suban Por la rampa Los Links Y los Links No tienen nada más Que hacer Que simplemente Devolverse Por donde vinieron Y morir Todos Los que entraron A la base Terran Si, es ahora Cuando el Terran Tiene que tratar De salir a presionar Podría hacerlo Necesita el Medic Si o si Que quiere Hacer un pequeño Contingente de ataque Para llevar la presión A la base Del Ser Y hacer que gasten Sanken Que gasten Selling Porque se le viene Un Trujadas Muta Muy Pero muy Pero muy fuerte Lo más seguro Que eso es lo que va a hacer El Z Va a empezar Yo creo que la tener En un momento más Antes de los 6 minutos Van a estar los Mutalix En la base De GIG Así que Va a tener que jugar A defensiva No, mucho más Lo que tiene que hacer Ya está casi listo Lo que es el Engineering Bay De parte del jugador Terran Si es que no Ya está listo Y ya tiene que empezar A ponerla No, todavía no está listo Tiene que empezar A poner las torretas De misiles Para poder defenderse Del empuje De los Mutas Que se viene De parte del jugador Ser Bueno, ya sabe Ya sabe Que se viene el Mutalix El Terran Ya que Controlo Con los Scans Lo más seguro Que hizo Vio la base Necesita plantar Una cantidad De torretas inmensas Unas Dos o tres En su base principal Un micro Mutas Es muy fuerte Así que Tiene que ir Ahí A la defensiva Sí o sí Sobre todo Los primeros minutos Hasta que pueda tener Una buena cantidad De barracas Para poder Levantar El M&M Que está haciendo Y se vienen Los Mutas De parte del jugador Ser Que están a punto De llegar a la natural Se devuelven Ah no Creo que son Ser Los que se están devolviendo Por ahí Hay cuatro Mutalix Si no me equivoco Y están intentando Buscar por ahí Algún punto ciego En las defensas Del jugador Terran En el cual De momento Se está defendiendo Bastante bien Tienen los marines Donde tienen que estar Apreta Steam Y de momento No están encontrando Ningún punto ciego En las defensas Del Terran Sí bro Esto es lo que busca El Ser Busca que el Terran Aplique lo que es El Steam Pack A los marinos Una vez los desplaza Y agota la energía De los Medic Empieza a bajarlos De uno en uno Estamos viendo ya Que son ocho Mutalix Que se están desplazando Y moviendo por el mapa Va a ir por la expansión Quizás va a meter Un pequeño contingente De lo que son Serling También Para apoyar el ataque Una vez que pueda Romper la defensa Del Terran Sí, aquí empiezan A llegar los Mutalix Cae la primera torreta De misiles De parte del jugador Terran Apretan Steam A la nada Aparece esos marines De hecho fue bastante extraño Ese Steam De parte de los marines Llegan acá A matar dos Serlings Y se van Y continúan El embate Ser Ahí están Sí, lo que está haciendo En este momento GNG Es llevarse la presión De esos Mutas Sacarlo de la base de él Y llevarlo al medio Del mapa Lamentablemente Ese pequeño contingente De unidades Va a perecer Va a ser eliminado ahí Debe tener al menos Uno once Mutas Así que Muy pero muy fuerte Y continúa el Micrea A ver qué pasa De momento Continúa apretando Steam Lamentablemente No hay infinita La energía De las médicas Así que eso No va a poder mantenerlo En el tiempo Ni mucho menos Los Mutaliscos Continúan por acá Ya están ya Pero sin energía Pero está consiguiendo Lo que quiere Que es Quitar la presión De su base principal Esto le da Un minutito Para sacar quizás Un bisel Quizás termine Algún tipo de mejora Y ahora ya está Buscando los refuerzos Fíjate bien Acá van a llegar Los refuerzos De los M&M Y ya La presión Ya no está En la base del Terran Como lo vimos al comienzo Cuando estaban Eliminando Las torretas Ahí de la expansión Así que Ahora la presión Recae en el Ser Esos Mutas No se van a poder Mover a la base del Terran Al menos que Que quiera Arriesgarse Demasiado Y Y está cancelando En este momento Por el momento La tercera al Ser Si le da más minutos Creo que podría Podría cambiar La historia Del Terran Exacto Se viene una Armory Mientras tanto Por parte del jugador Terran Que hay un Mutalisco Por ahí Continúa avanzando Peligrosamente Hacia lo natural Y esas médicas Ya están Pero uff Casi agotadísima La energía Justo al momento En que El número de Mutaliscos Empieza a ser crítico Mira esa médica No va a ser curada Esa médica Y la Varios de los marines Tampoco realmente Bueno vamos a ver Que sucede En la base Del Terran En este momento Lo bueno si que Para sus intenciones Del juego El Z no ha tomado Una tercera En este momento Así que Con eso lo puede mantener En su base principal Ya tiene la mejora Más uno Perdió otro Mutas El Zerg Ha perdido dos Casi perdido un tercero Ahí Pero se quita Se quita la presión Y ahora En la base principal Está haciendo la transición A Hive Así que por el momento Vemos Oye Esa Esa Armory Extraña Quizás veamos Valkiria Quizás veamos Una Valkiria o dos Para contener El juego Del Z No sé si repuso Las torretas de misiles Que estaban en la principal No las alcanzar Pero O sea En la natural Mejor dicho Ahora en la principal Hay muchas Estás jugando Estás jugando ahí A full torreta Son solamente Nueve Mutalakes Tiene dos opciones El Zerg Continuar con esto Y hacer una transición A guardianes O tratar De ir con todo Y entregar el juego Está haciendo No Está haciendo Larker Así que va Va a tratar De contener Al Terran Ahora Y de Filer Mouth Va a ser la transición Yo pensé Que iba a ser a guardianes Tampoco Lo hizo Y ahora Se vienen Se enteran Los primeros Lulkers De la partida Y cae Una gran cantidad De marines De hecho Están a punto De caer Todos los marines Que tenía En este contingente El jugador Terran Y ahí está La Valkiria Dama Si cae Su ojito Con la Valkiria Con el daño En contra De los Mutaliscos Intentan Migrarse Como pueden Pero cae El búnker Y con eso Prácticamente Todos los marines Que tenían Ahora Y tres Lulkers Que se metan Minerales Y Oh dios Mio Eso fue impresionante Oh dios Oh 14 Oh dios Mio Nunca 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 Había visto Tanto Tanto Eliminado Por un Defiler Por uno solo El Terran Arriesgó Debió haber guardado Defensa Si vio el Ser Que estaba a dos bases Debió haber jugado Un poquito más ratón Ahí se ha puesto Un par de Dos búnker O tres búnker Defensivos Si Pero La transición Que le hizo el Ser Fue demasiado buena Fue muy Pero muy ávil Pero aún no está Dicho todo Porque el Ser Solamente está a dos bases Así que Lo puede contener En este momento Ya de estar próximo A tener piso Ahí con los Con los Uff Con lo justo Con lo justo Es que Mira Tiene Tiene Tres Seis Siete Obreros En la main Creo que tenía Cinco más En la base principal El Z está jugando Pero Ahí contenidísimo En lo que es la eco Y esa Valkiria Que se buggeó Ahí no atacó En un minuto Ahí recién Se Se percata Que tiene que atacar Mira Está Parece Parece un dragón Esa Valkiria Porque no ataca No hace nada Buggeadísimo Uy Llevan con vida Tres Mutaliscos Y ya está saliendo Por lo menos Está saliendo De su base El jugador Terran Oye Se consumió hasta el horror Ese Ese Death Filer Así Está la tensión En el juego Está buenísimo Estamos pero muy abajo Estamos todos muertos De hambre En este momento ¿Qué hay Hacer con tres mutas Y Ah bueno Ah bueno ¿Guardianes? ¿Será guardianes? ¿O está metido En la base Está tratando De matar Pero no hemos visto Si tiene espira mayor O no No, no tiene No, pero Tres mutas Te demoráis Dos años En matar Un Un SSB Así que Oye Tiene mucho Firebat El Terran Está full Firebat Para Tratar de contener Esto Muy Muy bueno Ese bunker Ahí adelantado En la base Principal Yo creo que Si puede defender Ahora el Terran Sea ya la partida Definitivamente Si ya El Ser sigue Con una economía De dos bases No va a durar Para siempre Y cae un Dark Swamp De parte del jugador Ser Y este bunker Ya está a punto De caer No tiene mucho más Que hacer Mientras tanto Se va a la base Se va a la base No, no No va a servir No va a servir No va a cansar Si ahí Está muy bien Impresionado Esos luces ¿Qué estás haciendo? Por Dios El comando mover Dios mío Oh Dios mío ¿Cuál es la predicción En estos momentos? Absinthe Se puso nervioso GIG Se puso Le tiemblan Le tiemblan las piedras Las piernas Mejor dicho Le tiemblan Las piernas Tiene Toseo No sé Es muy Está pecando Ansioso Está nervioso Pero está jugando Muy al límite Muy al límite Y ya el jugador Ser que está empezando A subir Por la rampa Sí Pero el Terran Todavía puede aguantar Es que el Ser No tiene más expansión Entonces Está atacando Con pequeños grupitos Pero estratégicos Que hacen daño Quizás sacar Un par de Sacar una mejora De minas En los Vulture Perdió todo eso Firebat Y ya con eso Iba a decir Que se desploman Un poco los suminitros Pero están casi iguales Y salió un Science Beast El ojito Sí Por fin Pero minuto 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 14 Y ya con los Lurkers En la base Sí No Ya Ya está todo Tiene que mandar Hasta Tiene que mandar Hasta la última unidad Está sacando Los CV ahí Para poder defender Pero los Larkers Están muy Muy sólidos Muy agresivos No perdonan una Está trabajando a full Mira como manda todo Pero Como no tiene No tiene larvas Sale en dos Serling Y eso es toda La unidad de ataque Está sacando full fire But sí Para defender Y no Está caminando Encima de los Larkers Por Uff Igual esos Larkers Están bastante bajos de HP Pero si llega a la línea De minerales Se entierran Y Ojo con los VCs Yo creo que GIG se buggeó Se le buggeó Cerebro a GIG Porque Están dando decisiones Que no O sea No sé Tomado decisiones Que no debía Sobre todo en un quinto juego De clasificatoria Yo creo que Claro Yo creo que De todos los escenarios Que hemos visto En lo que va del stream Escenarios donde Por ejemplo Tu rival te domina O donde está un poquito Pareja la cosa Este escenario Donde está un poco pareja La cosa Y ya va 2-2 Yo creo que Es lo peor Que le puede pasar A un jugador Que está Por ejemplo En estas instancias Porque Tiene toda la presión Encima Tiene mucho que perder Puede ganar Claro Pero no en la situación Que vimos por ejemplo Contra Sharp Donde Fresh Claro Si perdía Nadie lo iba a criticar Porque estaba contra Un jugadorazo tremendo Ahora no Ahora tenía todas las de ganar Y eso le pone más